¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Black Desert Online Estamos con nuestra guardiana Que es 61, ya sabéis que estamos haciendo un Ruat Tu 62, pero mientras hacemos ese Ruat Tenemos que subir de nivel Pero también hacer más cositas, ¿vale? Ya os dije que quería hacer el arma de Blackstar Que muchos de vosotros queréis saber Cómo se hace este hacha que tengo en la espalda Blackstar es un proceso un poco más complicado Porque es un hacha que, hombre, la puedes comprar Como he hecho yo, ¿no? Pero quiero enseñarlo para que sepáis cómo hacerla Por si alguno de vosotros quiere intentar hacerlo, ¿vale? Bueno, ¿dónde estamos lo primero, gente? Pues mirad, estamos en el desierto de Valencia ¿Vale? No se sabe dónde No, está aquí Estamos aquí, gente, porque para empezar la Blackstar Hay que matar unos bosses, ¿vale? Tenemos estos bosses que tenéis aquí Que se llaman la fisura oscura Esta fisura, básicamente, va a ser Unos bosses que van saliendo A lo largo de la semana Te van a ir saliendo, te va a salir un aviso de Ha salido una nueva fisura Y vas y lo matas El problema es que cuando salen Tienen una dificultad de 5, ¿vale? Que te pondré aquí una V De 5, ¿vale? En números romanos Luego de 4, luego de 3, 2 y 1 Cuanto más tiempo pase Cada día baja uno de dificultad Entonces, normalmente la gente va Cuando tienen baja dificultad 1, 2, 3, no 4, 5 Porque pegan bastante O tienes que ir bastante bien equipado Porque la recompensa que te van a dar Es la misma, ¿vale? Lo que pasa que Lo bueno que tiene es que Si los matas el día que te sale Te vuelves a salir más rápido O sea, no es lo mismo matarlo Por ejemplo, un lunes Te sale un lunes, ¿vale? Y de repente te ha vuelto a salir El lunes o el martes De la semana siguiente Sin embargo, si te sale el lunes Y esperas hasta el viernes Que baje la dificultad para matarlo Luego te vuelves a salir Viernes, sábado, domingo Algún día de esos Entonces, si os dais cuenta El que los mata en alta dificultad Mata más al mes Que el que los mata a baja dificultad Pero claro Si no tienes equipos Para matarlo a grande dificultad Por así decirlo Pues tampoco puedes, ¿no? Son bosses Y hay que darles mucha caña, ¿vale? ¿Por qué hay que matar estos bosses, gente? Porque estos bosses Son los únicos Que te van a dar esto El despojo de la fisura ¿Vale? No sé si los únicos Porque no estoy seguro Si estos te caen en Star End Creo que no Yo nunca he visto que Que me caiga en Star End Y mira que he farmeado por allí bastante Entonces, bueno Despojo de la fisura Es un ítem Que te inicia una quest Y vale 50 millones Entonces lo que vamos a hacer Es muy simple Vamos a matar todos los bosses ¿Vale? Hasta que nos dé Alguno de ellos El despojo de la fisura Si tenemos mala suerte Y no nos lo da Que el este es bajo La verdad El chance es bajo Pues nos lo compramos Que vale solo 50 millones Y además Así hacemos un opening Y cogemos cositas Memory fragments El hambre sombría Los polvos de espíritu Que esto además Lo tenemos que convertir En cafranitas Piedras oscuras Tal Y los cofres Los cofres En cada cofre Hay una posibilidad De que te caiga En este por ejemplo Un dúo De esa joyería Que veis ahí Light En ogro Etcétera ¿Vale? Aquí te puede caer dúo también Aquí dúo 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 ¿Veis? Que pone Los siguientes pero en dúo Pero en unos hay Una joyería distinta Y en otros otra ¿Veis? En este por ejemplo Hay menos joyería Y en este hay más Eso significa que este Tiene joyería más importante O sea tiene menos posibilidades Y te puede caer Lo bueno es que siempre te cae Casi siempre te cae joyería Gente O sea te puede caer menos o más Pero esto es mucho dinero Entonces hay que matar estos bosses Son 11 Los que hay ahora mismo Son 11 porque me cargué yo uno El otro día sin querer ¿Vale? Pasé por un lado No sin querer Lo vi y dije Buah lo voy a matar Porque tengo que hacer aquí un scroll Entonces lo que tienes que Es que ir a los sitios Donde te dice el juego Te los marca en el mapa En el caso de este Que ha salido aquí en el desierto El puturún antiguo Sale aquí En donde los nagas A veces sale también por aquí ¿Vale? Por esta zona Si no recuerdo mal Por aquí Por el valle de Titium Que es un coñazo que sale ahí Porque está lejísimos Y luego pues por ejemplo Nos iríamos a Me he venido al más lejos Para ir haciéndolo Hacia la izquierda ¿Vale? Ahora Y así no tener que irnos a Valencia Así con el caballo y nada Luego tendríamos que hacer El fuego ardiente Luego mogulis Luego nos vendríamos Por aquí abajo seguramente Que tiene que haber alguno A ver dónde está Aquí Nos veríamos a Hegaku Luego ya hacemos los de Kama Silvia ¿Vale? Que son estos dos Running Y luego ya gente Simplemente subimos por arriba Hasta hacer Anasilvo sombrío La torre guardián Y por último Guiath Para quedarnos ya Aquí en Belia ¿Vale? Y aquí en Belia Hacer cositas ¿Qué pasa loco? Y ahí en Belia Abrirlo todo Y ver cuánto dinero nos dan Y si nos cae el despojo ¿Vale? Que no nos cae el despojo No pasa nada Si no nos cae el despojo Iremos gente A por Iremos a por el A por el bicho O sea por el ítem A la A la tienda ¿Vale? Al market Bueno aquí está el boss Los bosses estos Se adaptan a tu A tu nivel ¿Vale? O sea se adaptan a tu A tu AP y DP Entonces venid a matarlos En cuanto podáis Que sean de nivel 1 ¿Vale? Os aconsejo que lo vengáis O sea Si os dais cuenta En ningún momento Te dice cuánto necesitas Para poder matarlo Ni te lo va a decir Entonces venid a matarlo Lo antes posible gente Que vais a poder Seguro Si son de nivel 1 Seguro que podéis Con el equipo que tengáis Y además Cuanto antes vengáis Mejor Porque salen antes Devuelven a salir Y porque Os dan dinerito Gente Y a nivel bajo Lo que dan los bosses Vale mucho dinero Os vienen muy muy bien Ese es el único golpe Que tenéis que tener cuidado Te pones en la espalda Esto no lo voy a esquivar Me lo voy a comer Porque no me importa O sea A mí no me hace daño Este casi Lo único que me pongo aquí Es detrás Por pegarle por la espalda Y por evitar Que me tire al suelo Ya está Vámonos Vale No nos ha dado Como podéis ver El despojo El cofre te lo dan siempre Vale Y luego te dan Dentro de lo que De lo que hay Te dan varias cosas Vale Entonces por ejemplo No nos ha dado Ha estado bien Nos ha dado cosillas Pero no nos ha dado Ni memory fragment Que nos interesa Ni nos ha dado El despojo Que es lo que queremos Para poder iniciarnos El quest de la blackstar Vale El quest de la blackstar Por cierto Lo tenéis que hacer Cuando tengáis pasta Vale Os digo porque Vais a tener que comprar En esta misión Cuando hagáis esta misión Vale Que tenéis el objeto Vais a tener que comprar Tres armas de boss Vale Tres cazarcas Entonces por ejemplo Si nosotros nos vamos al market ahora Y ponemos cazarca Ahí va Se me ha ido Cazarca Vais a ver que Las cazarcas Están a 108 Han bajado un poquito Menos mal Que habían subido un huevo Habían subido muchísimo Porque ya sabéis Había salido la guardiana Estaban en 64 millones Han subido a A 140 millones Y han bajado ahora A 100 A 100 Mira Incluso a alguna en 100 Entonces Compradlo cuando veáis Que están muy baratas Vale O cualquier cosa Entonces necesitáis Tres armas de boss Perdón Pueden ser Cazarca Puede ser Nover Puede ser Kutum Y puede ser Dandelion ¿Vale? Diente león O sea Esas pueden ser Entonces Yo que vosotros Compraba más barata Por ejemplo Yo tengo diente león Tengo bastantes En el inventario En el banco Tengo tres cofres De diente león Pero estoy esperando Que salga la La wakenin Claro De la guardiana Para poder quedármelas yo Entonces Hostia Que me paso Entonces No sé lo que haré No creo que Abra los cofres Creo que me las compraré Y los cofres Las abriré Más adelante ¿Por qué? Porque igual que esto Está ahora mismo A 120 Que están subiendo Por cierto Cuando salga El agua Que ni de la guardiana Va a volver a subir Con lo cual Venderé las que yo tengo Guardadas Entonces Bueno Que sepáis Que para hacer esto Vais a necesitar Conseguir eso Y también vais a necesitar Los 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 ítems ¿Vale? Los 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 Armas de los bosses Las armas de los bosses Para fundirlas Las tenéis que romper No es que la No lo vais a recuperar Ni nada Eso va a ser algo Gente que vosotros ya En cuanto lo compréis Hay que darlo a la cuesta O sea La cuesta va a decir Que fundas el material De De las armas Que vas a fundir De 300 millones Así Porque por la puta cara Y Se lo das a un herrero Y el herrero te hace La nueva arma Entonces Tenedlo en cuenta ¿Vale? Si queréis ir Farmeando esto Para no gastar dinero Y que algún día Si por ejemplo Esta semana Te haces todos los bosses No te cae el despojo Te esperas a la semana que viene Si no tienes prisa Por tener la Blaster Pues ya sabéis Y luego que vas a tener Que hacer un boss Que es un poco jodido también Ya os comentaré Pero bueno Vamos a por los bosses Y Y ya Creo que os he dado la chapa Con el tema este Con lo cual Va a ser boss Otro boss Otro boss Otro boss Otro boss Abrimos los cofres Vemos si hemos tenido suerte Con el despojo Si no lo compramos Y luego cuando Lo compremos Y iniciamos el quest Ya el siguiente vídeo Será hacer la quest ¿Vale? Vale chicos Aquí está el otro El de El de fuego El Charizard Que le digo yo Aquí lo tenéis Este es facilito ¿Vale? 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 Listo Vámonos Vale, a ver, el siguiente Está muy cerca, Mogulis Vamos para allá Venga, otro más, gente Vámonos Joder, macho, este tío Lo que pasa es que tiene muchísima vida Es el único problema, gente Tiene mucha vida Y tardas bastante en matarlo No es una mierda Ni pega ni nada, pero Solo tiene el ataque ese que se pone rojo Y empieza a convertirse como en una especie de vendaval Tiene que tener un pelín de cuidado con él y ya está El resto Bastante fácil, la verdad Vámonos Sí, ya pesado Vale, vámonos Yo creo que no nos va a caer la fisura A ver, mucha suerte tengo que tener Pero siempre que he hecho la fisura Nunca me la han dado, tío Siempre que he hecho bosses Nunca, nunca, nunca La verdad es que no he tenido suerte en ese sentido Vale, por aquí Vamos al veg Y ya os digo que esto lo dejamos para el final, ¿vale? Luego hacemos veg Hacemos este Y venga Vale, vámonos El siguiente va a ser Este ¿Sí, no? Sí Vale Vamos a matar a Gehaku Hostia, ha subido el caballo Mierda Le he tirado al ulti Ya están pegando al caballo otra vez Atropellado Bueno, este Gehaku Este es otro bastante Joder Contejar mi caballo Es bastante fácil este Vale Bueno Voy a tomar por culo ya Pesado Vámonos No hay manera de que nos den la mierda esa Hay gente Yo he hecho muchos bosses Y nunca me lo han dado La verdad es que tienes que tener como mucha, mucha, muchísima suerte No sé Es la impresión que me da O sea, mira que he hecho yo bosses de estos Pero a casco porro, ¿eh? Y nunca me lo dan, macho Vale, pues vamos ya por estos, ¿no? Porque los demás los podemos hacer ya viniendo por la parte de arriba Haciendo así, así ¿Cuántos nos quedan? Tres aquí arriba Y aquí abajo no me habrá quedado ninguno, ¿no? Pero luego me toca volver, entonces Tres arriba Y dos abajo Deberían ser cinco Sí No, quedan seis ¿Dónde queda uno? Tiene que haber uno más que no estoy viendo Uno, dos, tres Ah, mira, gente Aquí hay uno Vale, perfecto Pero es el muscan Encima es cuatro el muscan, ¿eh? Ojo con ese Venga, vamos para allá Let's go Mira, gente El grifo Este es un poco asqueroso Y además Ya uno de los de camasilvia Y los de camasilvia suelen ser un poquito más duretes, ¿vale? Pero bueno Se le mata bien Lo único que tenéis que tener mucho cuidado Cuando vuela Y saca unas mierdas rojas Y esquivarlo Porque te tira un montón de ráfagas de viento Que hacen mucho daño, ¿vale? El resto del tiempo es pegar, pegar, pegar Ponerse en su espalda Como siempre Y lo bueno que tiene es que tiene poquita vida Que no es un personaje No es como otros Este no tiene tanta, tanta vida Se le puede matar bien Lo pesado de estos bosses, gente Es la cantidad de interrupts que tienen Que son Vas ahí pegando Y de repente Pum Interrupción Interrupción ¿Ves? Eso me ha tirado al suelo por la puta cara Cuando estaba esquivando En un En un golpe además Que te da un iframe Pero bueno Es un poco coñazo El tema de hacer bosses Por eso Porque tiran al suelo todo el rato Ha salido un cazador furtivo Míralo Y le pega a mi caballo El hijo de puta Vale, pues listo, gente Uno menos No nos ha dado nada Como siempre ¿Queréis dejar a mi montura en paz? Me cago en Dios Y aquí está el cofre A ver Una puta mierda Vale Hay un cazador Que sale de vez en cuando En Camasilia Se me ha el cazador furtivo Y Te puede dar cosas en el cofre Vale, vamos a Ronin Gente A Ronin Nos quedan cinco Ronin es el puto de Karim Ya lo veréis Ronin El puto de Karim Este es Pega duro Pero es fácil De hacer Te tienes que poner No en la espalda Sino en el lado Porque si te pones en la espalda Te mete una coz ¿Vale? Pero bueno También te puedes poner en la espalda Y tener cuidado ¿Veis la coz? Por eso mejor ponerse de lado Que te la tira Pero no te da Se pone ahí Haciendo eso Que es como Una especie de protección Te pones por la espalda Y ya está Y nada Este tampoco tiene mucha complicación Simplemente Ese golpe que me acaba de hacer Quita mucho ¿Vale? Si no tenéis equipo Quita bastante Tened mucho cuidado Porque si os pilla bien en el suelo Os tira y os hace eso Os puede joder vivo ¿Veis? Ahí yo ya sé que me va a dar una coz Y tiro la Tiro la evasión de lado Y a tomar por culo Pero mucho cuidado Con las coces De manera, ¿no? No nos va a salir la mierda Esa gente Ya os digo yo que no Ay, Dios mío A ver Siguiente Aquí arriba Está un poco lejillos Pero llegamos Nos quedan cuatro, ¿vale? Nos queda este Que están todos cerquísimas Este, este y este Ojo a este Que es nivel cuatro Y el Ronin este Era nivel tres El Muskan es cuatro Pero bueno El Muskan no creo que sea muy complicado Por lo menos a nivel uno y dos Que lo he matado varias veces Era una puta castaña O sea, era muy fácil Venga, pues nada Cuatro más gente Y terminamos con esto Abrimos los regalitos Ya os digo yo Que aunque no te salga Es ridículo Porque esas piedras Es por si te ahorras 50 millones Pero si no te sale No pasa nada Porque lo que te dan en los cofres Te va a dar más de 50 millones Segurísimo Vale, muy mala suerte Tienes que tener Para que no te dé más de 50 millones Y con eso te lo compras O sea que Pero no entiendo Que hayan metido un ítem Que te da un quest Para un arma tan importante Con un drop tan bajo Tan bajo Tan bajo Es que Yo he hecho esto ya Muchas semanas Pero muchas Y nunca me lo han dado Tío Pero bueno En fin Este es nivel 3 Creo gente Este es muy sencillito De matar Vale Es una estatua gigante Lo que más molesta Es el puto ruido Que hace Y lo que eso sí Hay que apartarse de esto A ver si me da tiempo a salir Uy Me ha pillado Gasteando una habilidad Pero este es facilito Saca bichos Y tira un rayo láser Y hace no sé qué mierdas más Pero ve Poca cosa Esto hay que salir Dios Ahí me ha pillado el back attack Y casi me mata ¿Habéis visto? Porque he querido salir con el dash Y me he chocado contra algo Joder, otra vez Pero bueno Pero bueno Que no debería costar mucho este La verdad Va a tirar poquita vida Mi madre El rayo láser Nos metemos debajo Este bicho Es que es Muy pesado Por el ruido que hace No nos ha dado nada Gente Vámonos El cofre Y ya está Los cofres los dan siempre Siempre, siempre, siempre Por si os lo estáis preguntando O sea Tenemos todos los cofres En el inventario Luego los abrimos Vámonos de aquí corriendo Me tiene la cabeza ya loca Este bicho Siempre que sale Tío Que coñazo El anasilbo, gente Este no es muy complicado Tiene un ataque rojo Que jibar y ya está Tengo unas ganas De awakening, gente Porque es que El pre-awakening Ya Uso siempre Los cuatro golpes Que tiene Más fuertes Voy evadiendo Voy tal Los encadeno Y poco más O sea Tengo Necesito bastante El awakening Ahora mismo O sea En PvP esto cambia Porque usas muchos más Aquí por ejemplo No estamos usando Prácticamente ningún golpe De los que se usan en PvP Pero Por ejemplo No estamos usando el grapple Ni otras cosillas Que puedes usar Para Para ponerte un montón De De super armor Y demás Pero Pero sí Tengo unas ganas De awakening Tío Vámonos Gente Nos quedan dos ¿No? El muskan Que es nivel 4 Y el gran nariz Que es una mierda Ah no Es el guia Que ha salido Donde el gran nariz Pues ya está Estamos cerca De terminarlo Venga Vamos al lío Nos compramos La piedrecita Esa y ya está Muskan nivel 4 Gente Este es el más poderoso Al que nos vamos a enfrentar Lo que pasa es que Muskan es Es muy pesado Porque stunea muchísimo Tenemos que estar todo el rato Esquivándole Pero parece que cae bien Es que el problema es Si te dan los puños Te stunea Y yo soy un personaje Muy lento La guardiana Entonces tampoco puedo Pegarle de free Cuando se pone así De espaldas Y cae Ese es el momento Para darle Yo que soy un personaje Muy lento Con la guardiana Pues hay que aprovechar eso Cuando él esté así Con el culo fresío Cogemos Y le reventamos Pero si Se nota que en nivel 4 Sobre todo en el daño Pega mucho Vale Vamos a por el último Y hemos terminado Hemos terminado Con los bosses Luego quedan Hacer más cosas Vamos a ver Que podemos hacer A ver No encantaremos nada hoy Pero si que venderemos Y compraremos algo Vale Bueno gente El guía Nos queda el último El que suelta el casco El boss de guía Y este es el último Vale Y estamos al lado de Beli Así que no vamos a tardar mucho En hacer todas las cosillas Ya os digo yo Que no nos va a salir Ninguna piedra De esas Es una puta mierda Y nada Cogeremos ahora La piedra La compramos Y ya está Y vemos que Nos ha caído Los cofres Y ya está Pero te había pesado Vale Pues ya están hechos todos Gente Ya están todos listos Y no nos han dado la piedra Vale Entonces nada Habrá que comprarla ¿Dónde he dejado yo el caballo? ¿Allí o aquí? Aquí Vale Vamos a Beli No nos han dado nada Así que nada Hasta la próxima semana Que salgan otra vez de nuevo ¿Vale? Y cuando salgan de nuevo Pues lo volvemos a hacer Si total Esto hay que hacerlo siempre Porque dan mucho dinero Ya no tenemos ninguno más ¿Vale? Si le dais aquí Lo podéis comprobar ¿Vale? Aquí no sale nada Hasta que vuelven a salir Los Los Uno a uno ¿Vale? Yo normalmente Espero a que salga La verdad Todos Y los hago todos en un día Pero hay gente Que los va haciendo Según van saliendo Por hacerlos a la máxima dificultad Y porque vayan saliendo antes Lo más rentable Es hacerlo en cuanto te sale Eso está claro Y nada más Aquí que tengo Todas las tonterías Que me han dado hoy En los calendarios Vale Bueno a ver Cositas gente Veamos Aparte de mucha mierda 16 memory fragments Que no están mal Y aquí están todos los cofres ¿Vale? Tenemos este Que nos puede caer Dúo Este dúo Este dúo Y este es el mejor ¿Vale? El cofre del silencio eterno Porque tiene la piedra del item Que es lo que más vale El anillo de oro Que es lo que más vale El ojo de la ruina El pendiente de nak Cinturón eclisado de la altarra Cinturón de orkinrat Cinturón de basilisco Y anillo de guardián de medialuna O sea lo que menos vale ahí Es el anillo creo Y son 30 millones Aquí pues ya te puede caer Sicil, Seraph Que son cosas que valen mucho menos Y aquí este es el peor Este te cae en marcas sombrías Y pendiente de la bruja Esto es una mierda Le damos Un sello de guardián Que eso es una basura Muy gorda ¿Vale? Dos millones ya veis Cuatro de estos Le damos a todos Seraph Ronaros creo que ha sido Baltarra Uy el Baltarra duo Que cerca ha estado Y este ¿Vale? Vale aquí tenemos 7 con 8 millones 6 con 5 33 del Baltarra Y 10 del centauro Y por último El bueno este Lo suyo es que te caiga un duo Bueno Eso es complicado Orkinrat Nar creo Si Cronolita Otro Orkinrat Cronolita de nuevo Y Cronolita Vaya puta mierda La Cronolita A ver nos viene bien Cronolita Siempre Pero es muy poca la que dan Vale pues Pues muy mal El último cofre La verdad Pero bueno Dos Orkinrat Valen 13 cada uno Y nada gente Esto coges Lo metes todo aquí Y lo vendes ¿Vale? Seraph Esto 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 Y esto Y todo esto Lo pones a vender ahora Y hombre aquí nos hemos ganado Pues a ver 2 2 y pico 8 10 22 22 28 38 60 70 15 15 30 70 100 millones Nos hemos ganado Aproximadamente Millón arriba Millón abajo 100 Millóncillos Nos hemos sacado haciendo esto Pero nos ha dado la piedra Por eso digo que Si que te sacas más Que la piedra ¿Vale? Que es lo bueno Y la piedra se llama Despojo de fisura O algo así ¿Vale? Le damos La compramos Despojo de fisura Hay muchísimas Porque claro Esto te cae Y no lo quieres Y para qué La compras Siempre va a estar a 50 millones Que es el precio más bajo Estas llegaron a estar a 100 O por ahí creo ¿Eh? Estas piedras 80 o 100 No me acuerdo Ahora están a 50 ya O ya no pueden bajar más Prácticamente La compramos No la cogemos Porque somos retrasados ¿Vale? Voy a coger los 100 millones Por cierto Y cogemos la piedra Que está aquí Bien Con esta piedra En el inventario Gente Le damos al botón derecho Despojo de la fisura Clic para aceptar una misión Nivel 56 o superior Atentos a lo que te dice ¿Vale? Esto es importantísimo Te dice lo siguiente Para nivel 56 o superior Debes adquirir conocimiento Sobre los maestros de acero De media Que pueden obtener Que se puede obtener Se puede completar Perdón Se puede obtener Al completar la misión Los maestros del acero Entonces bueno Ya sabéis lo que hay que hacer Tenemos que hacer Esa misión que se llama Los maestros del acero Y entonces te la va Te la va a dar ¿Vale? Debes adquirir el conocimiento Entonces te dice Nueva arma Arma astro oscuro Despojo de la fisura Te vas a Aquí a la O La buscas Tienes que tener hecho eso ¿Vale? La buscas gente Despojo de la fisura Estaba por aquí creo Si no me equivoco ¿Dónde coño está? A ver Aquí está Norte de Calción Y te dice Da con el arqueólogo Que está Está interesado Coges Y te vas al sitio ese Y te pones a hablar con él ¿Vale? Entonces ahora hay que seguir La misión Básicamente Entonces esto es lo que vamos a hacer En el siguiente vídeo ya Y Y vamos a ir a por esa blackstar Que muchos estaréis esperando Con muchas ganas Como hacerla Para no comprarla ¿No? Porque la verdad es que El arma también la podéis comprar Directamente ¿Eh? Vosotros os metéis aquí en el mercado Pones astro oscuro Eh Joder Siempre pongo astro Digo astro oscuro Siempre gente ¿Vale? Siempre por el tema de De que se llama así en español Y estamos jugando en español Pero Se llama blackstar El arma Y es más fácil decir blackstar Incluso están vendiendo una trick La que yo compré el otro día ¿Recordáis? Que él compra trick Bueno pues Vale 414 millones Entonces son Es mucho dinero Que te puedes ahorrar Si te lo compras Ya El arma ¿Vale? O sea Si te hacen la quest Quiero decir No es si te la compras ya Si te hacen la quest Gente te ahorras con 10 millones Incluso hacer el quest Para venderla Yo no lo veo mal O sea Te cuesta 50 millones Hacer el quest Luego Eso sí Que tengas las armas Y las quieras tirar Pero vamos Hacer el quest Para venderla Incluso así Le ganarías algo de dinero Muy poco Muy poco Le ganarías muy poco Tened en cuenta Si las armas están a un valor bajo Sí ¿Sabes? Si están como hace poco Que valían 60 millones cada una Ok Pero ahora que están a 100 Tienes que comprar 3 O conseguir 3 No te renta Pero vamos Le sacas un poco de dinero Ahora mismo le sacarías 64 millones Más los impuestos y tal No mucho más 50 Pero yo no haría toda esta misión por eso Lo que quiero decir es Esto te renta Si realmente tú quieres la Blackstar Y no quieres pagar 400 millones por ella Ya está ¿Vale? Entonces sí Pero claro El valor de los 400 millones Está en que El juego sabe perfectamente Que tú tienes que conseguir 3 armas de boss Y quemarlas Y eso ya son 300 millones Entonces la Blackstar No puede valer menos de 400 Gente Porque es el arma Que es una Más las 3 que has quemado 400 Más encima el ítem este Que si no te cae Te lo tienes que comprar Entonces bueno Es un arma cara Pero es la mejor arma del juego Ahora mismo Así que nada más Chicos Mañana nos vemos Y hacemos la Blackstar ¿Vale? Hasta prontito Chau chau